¡Qué hermoso se ve! Somos el mejor equipo de gimnastas que hay. Somos geniales porque tenemos a la mejor capitana. ¡Sí! Chicas, ¿recuerdan que pronto votaremos por una nueva capitana? ¡Claro que lo recordamos! ¡Y votaremos por ti! ¡Muchas gracias! ¡Tina! Oye, niña, ¿qué te pasa? No fue mi intención, lo siento. Oh, Tina, tu pequeñita ha venido. ¡Demonios! ¡Ya vengo! Hermana, tengo una pregunta importante que hacerte. ¿Y cuál es? ¡Uy! Lo olvidé. ¿Es en serio? ¿Me sacaste de mi entrenamiento para distraerme? Bueno, no. Me encanta la gimnasia. En serio olvidé que quería decirte. Bueno, ya vete. Soy la capitana del equipo y no puedo distraerme, ¿ok? Espero que cuando sea mayor me convierta en capitana como Tina. ¡Qué buena onda que nuestra escuela tenga gimnasia, ¿no? Sí, hay tantas chicas tan hermosas. Ajá. Me encanta verlas entrenar. Oye, no estén mirando a mi Tina. Bueno, ya vámonos. Chicos, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? No entiendo. ¡Amigos, no entiendo! ¿Qué te pasa? ¿Qué hace en nuestra escuela esta belleza? ¿Y cómo te llamas, princesa? Soy Ariel. Soy nueva y estaré en la clase de deportes. ¡Qué genial, Ariel! ¿Tal vez podamos ir a algún lugar hoy? ¡Hey! Mejor ven conmigo. No lo escuches. Mike, no es bueno para ti. ¡Váyase rápido! Ah, ¿escucharon eso? ¡Rápido, lárguense! Oye, pequeña, ¿qué te pasa? No se acerquen a mi Ariel. Chicos, debo ir. Nos vemos luego. ¡Guau! ¿Y qué fue eso? Tyler, ¿viste a la chica nueva? Es irreal. No me importa. Yo ya estoy con Tina. Así es que eres un mandilón. Donnie, somos la onda. Pronto seremos los mejores gimnóstas. Mia no vino otra vez. Al parecer, le gusta faltar a entrenar. Mia es tonta. No como yo. ¡Sí! ¿Qué tal, pequeños? ¿Ya estiraron bien? ¡Sí, sí! ¡Eso es genial! Miren, ella es Melanie. Ella va a estar en su equipo de juniors. ¡Hola a todos! ¡Súper, Melanie! ¡Tú eres la onda! ¡Órale! ¿Sabes decir otras cosas aparte de sí? Vamos, chicos. Quédense con Melanie y entrenen todos juntos. ¡Vamos, vamos! Te enseñaremos. ¡Es súper! ¡Qué padre! Yo también puedo hacerlo. Muy bien, chicos. Ya casi es la hora del almuerzo y todos irán a comer. ¿El almuerzo? ¿Yo? ¡Ya no puedo esperar. ¡Quiero comer! ¡Comida! ¡Esperen! ¡No empiecen sin mí! ¡Ey! ¿A dónde van? ¿Quién va a entrenar ahora? ¡Vamos, regresen, chamacos necios! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Uf, Mia! ¡Ahí estás! Pensamos que te habías escapado. ¿Escapar a dónde? ¡Sí tenemos entrenamiento! ¡No sabes de lo que te perdiste! ¡Hay una chica nueva en el equipo! ¡Guau! ¡Tengo que conocerla! ¡Sí! ¡Es genial! El jardín de niños está cerrado y todos los niñitos están en nuestra escuela. ¡Qué horror! ¡No somos bebés! ¡Ya estamos grandes y también estudiamos aquí! ¡Fíjense! ¡Ecreceremos y seremos más chidos! ¡Ajá! ¡Chicas, vayan a comer! ¡Ya las alcanzo! ¡Tina! ¿Qué quieres? ¿Recuerdas lo que querías preguntar? ¡Nah! Kitty tenía razón sobre los mocos. ¡Hay que estarte checando! ¡Basta! ¡Ya estoy grandecita! ¡Por cierto! ¡Tenemos una nueva integrante! ¡Sí! ¡Nosotras también! ¿Qué dieta no es este? ¡Vale! ¡Me voy! ¡Que si no todos me van a extrañar! ¡Ey! ¿Y no me vas a abrazar? ¡Harry! ¿Puedes creerlo? ¡Las gimnastas grandes comieron hamburguesa hoy! ¡Pero qué terrible! ¡En serio no conocen nuestras reglas! ¡Ya lo saben! ¡Mamá! ¡Me eché un pedito y todos se rieron! ¡Creo que mejor me voy! ¡Quédense a hablar! ¡Hijita! ¡No pasa nada! ¡Muy pronto se les va a olvidar! ¿Por qué no eres nuestra entrenadora? ¿Por qué tenemos que entrenar con Harry? Bueno, así fuimos asignadas en la escuela. Y recuerda que acordamos que aquí tú no ibas a llamarme mamá. ¡Mamá! ¿Y ahora qué sucede? ¿Y tú qué tienes? ¡Saca Ariel del equipo! ¡Es una gimnasta fake! Tina, en la escuela todo el mundo sabe que para ti soy solo una entrenadora. Yo no soy tu mamá. Y no quiero volver a escucharte decirlo, ¿ok? ¡Eso no es justo! ¡Soy la capitana y estoy en contra de esa baba! ¡Ay no! ¡Pero qué horror! ¡Ya deja de intentar manipularme! ¡Hemos terminado! ¡Bien hecho! ¡Ahora ya pueden descansar! ¡Es el mejor día! ¡Qué padre estar aquí! ¡Somos verdaderos amigos! ¡Sí! Tony, quiero regalarte un juguete. ¡Eres tan genial! ¡Wow! ¡Este es el juguete de mis sueños! ¡Melanie, ahora eres mi mejor amiga! Tony, ¿qué hay de mí? Mia, lo siento, pero tú no me diste nada. ¡Pero! ¡Ok, pues! ¡Ya no eres nadie para mí! ¡Adiós! Mia, ¿dónde vas? ¡Queríamos ir a un café a comprar fruta! ¡Pare de tontos! ¡Este es el juguete! ¿Por qué me hacen esto? ¡Este es el juguete! Sí, Tina, está bien, entiendo, vale ¿Qué onda, chicas? ¿Le enseñamos a Cristi nuestro resultado final? Chicas, tendrá que ser sin Tina Le duele el estómago Muy bien, así lo haremos Ariel, ¿te acuerdas de todo lo que te mostramos? Ah, creo que sí Bien, chicas, ahora veremos cómo se las arregla Muy bien, chicas, ¿están listas? Hoy que Tina se siente mal y que van a actuar sin ella ¡Estamos listas! Ariel, no me defraudes No se preocupe Kitty, vamos, muéstrale eso, Ariel ¡Oh, no! ¡Las cintas! ¡Oh! ¡Sí! ¿Qué? ¿Cómo las atrapó? ¡Oh, guau! ¡Eso fue genial! ¡Maravilloso! Ariel, nunca nadie había conseguido un trabajo tan espectacular como ese ¡Bien hecho! Chicas, apoyemos a Ariel ¡Ariel, bravo, bravo! Pero eso no hace falta, solo fue una casualidad Ariel, sigue así, ¡qué buena chica! Vaya, a Tina no le gustará esto No pasa nada, ya tendremos chance ¡Oh, por Dios! ¡Es pura coincidencia! No pensé que podría hacerlo Chicas, ¿qué onda? Cuéntenme, ¿cómo les fue? Uy, más o menos Ariel se lució y tu mamá la eligió Ah, por cierto Ahora será la elección de la capitana Espero que nadie haya cambiado de opinión Tina, nuestra capitana eres tú ¿Qué está pasando? No entiendo Chicas, pónganse en fila ahora Hoy tendremos la votación de la capitana ¡Sí! ¡Sí! Por supuesto, todos elegimos como capitana nuestra Tina ¡Wow! No, la capitana será Ariel ¿Qué? ¿Qué? Mamá, ¿cómo que Ariel? Todos votaron por mí Te lo repetiré otra vez Aquí no soy tu mamá Y yo misma elegí a la capitana Ariel ¡Oh! ¡Gracias, gracias! No esperaba esto No me falles Increíble ¿Qué onda, chicas? ¡Abracémonos! Mejor no te me acerques No queríamos que fueras la capitana ¡Ey! ¿Pero por qué? ¡Ey! ¿A dónde van? No importa No importa Anhelarán con ser mis amigas Aunque sea una gimnasta falsa Vamos, chicos Muy bien Toquen sus puntas Así crecerán más rápido ¡Ok! Ya se acabó la clase Todos lo hicieron muy bien Después seguimos ¡Donny! Eres tan genial Y tan fuerte ¡Gracias, amiga! ¡Tú también eres genial! ¡Uy! ¿Y por qué no vamos a comernos un helado? ¿Helado? Todo menos eso ¡Oh, oh! Comer helado era tu tradición con Donny ¡Tengo que luchar por Donny! ¡Y es lo que haré! ¡Uy, Mía! ¡Te caíste! ¿Alguien me ayudará a levantarme, Donny? Mía, puedes levantarte por ti misma ¡Melanie y yo llegaremos tarde por helado! Sí, yo quiero de fresa ¡No vayan por helado! ¡No! ¡Ay, Mía! Ya perdiste a Donny ¡Hola, chicas! ¡Vaya! ¡Pero qué bonitas! Todo es gracias, Ariel ¡Chicos! ¡Gracias por venir a apoyarme! ¡Justo hoy celebramos mi nombramiento como Capitana! ¡Uy! ¡Sí! ¿Por qué no está Tina ahí? ¿Ella no quiso venir? Sí, sí Le propuse venir Pero ella se negó a salir con nosotras ¡Oh! Bueno Podemos divertirnos sin ella, ¿no? ¡Sí! ¡Wow! 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 Mike, te mueves muy bien ¡Gracias! ¿Y si después de mi entrenamiento pasamos el rato en mi casa? ¡Vale! ¡Me late! Ariel, esto es increíble ¡Sí le gustamos a los chicos! ¡Se los dije! Gracias por cierto Tyler y tú también se ven bien juntos ¡Chicos! ¡Tomemos una foto para el recuerdo! ¡Sí! ¡Claro! ¡Hagámoslo! ¡Recordaremos este día para siempre! ¿Dónde está Tyler? ¿Por qué no contesta el teléfono? Ah, lo llamaré por Instagram ¿Pero qué es esto? ¿Están en una fiesta? ¿Juntos? ¡No manches! Mia, ya sé que no estás entrenando correctamente El entrenador Harry me dijo todo ¡Se está mintiendo! ¿Por qué Tina está llorando? Tina, dime qué pasó ¡Mamá! Todos se reunieron en una fiesta ¡Taylor se tomó una foto con Ariel! ¡Y hasta la abrazó! Tina, ¿para qué quieres hacer Tyler? Nunca me ha gustado para ti ¡Papá! ¿Cómo puedes hablar así? ¿Qué clase de día soy? Primero nombraste a Capitán Ariel ¡Y ahora ella se lleva a mi Tyler! ¡Tina! ¿Qué está pasando? Yo no quiero ir a la escuela de deportes Tina, no llores ¿Recuerdas que me dijiste que hay que luchar por nuestro amor? Sí, recuerdo Ya que esas chicas nuevas se llevaron a nuestros chicos Tenemos que recuperarlos A Tyler y Donnie Está bien, pequeña Quizás tengas razón Obvio tengo razón Pues rápido, organízame una cita con Donnie ¡Ay, déjame ir! ¿Qué quieres? Donnie, tengo una sorpresa para ti No quiero nada ¡Pero te va a gustar! Mi amiga Melanie me está esperando Ahora te olvidarás de Melanie ¡Hola, Donnie! ¿Te gustan mis coches? ¡Guau! ¿Son tuyos? Sí Y si vuelves a ser mi amigo Te daré un auto rojo ¡Guau! ¡Claro que soy tu amigo! ¿Lo has olvidado? ¡Eres mi mejor amiga! Pero dijiste que tu amiga es Melanie Melanie, no No puede ser Tú eres mi mejor amiga Bueno, ya que son mejores amigos Donnie, súbete al auto ¡Den un paseo! ¡Hurra! ¡Yujú! ¡Donnie! ¡Somos los más geniales! ¡Mi amiga! ¡Te quiero! ¡Tina, funcionó! Ahora necesitamos recuperar a tu Tyler Ajá Ten cuidado No vayas muy lejos ¡Guau, Tina! ¡Qué buena idea la de los coches! Todo para mi querida hermana ¡Ahí está Tyler! Ve a hablar con él Recuperé a Donnie ¡Es tu turno! ¡Vas! ¡Ah, hola! ¿Por qué no fuiste a la fiesta de Ariel, eh? ¡Ay, qué! ¿Está bien que nadie me haya invitado? Eso no puede ser Ariel dijo que no quisiste ir Sí, claro Podrías haberme llamado y preguntado ¡Pero apagaste el teléfono! Me quedé sin batería ¿Qué está haciendo? Ella no recuperará a Tyler Así, demonios ¡Tina! En fin Vamos al café ahora y hablemos Pero no puedo Le prometí a Ariel traer unas cosas al campus ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? Pues sí Ok, debo hacer algo al respecto Ok, ya me cansaste Entonces ya no estamos ¡Me hice daño! ¡Ayúdenme, porfa! ¿Qué te pasa? Vamos al médico ¡Hermana! ¿Qué pasó? ¡Llévenme a mi cuarto! ¡Ayúdenme a mi cuarto! Hermanita, ¿segura que no quieres un doctor? Todo está bien Ya estoy mejor Vale, descansa Tengo que ir a entrenar ¡Espera! Tenemos que hablar ¿Qué necesitas? No quiero hablar Perdón No actué de la mejor manera en esta situación Bueno, está bien que lo entiendas Solo bailábamos Solo bailábamos De verdad pensé que no querías venir Está bien, Tyler ¡Vámonos! Todavía necesito poner en su lugar a Ariel Ella tomó mi lugar como capitana Pero Tina No le hagas nada ¿Por qué harías eso? Tyler, olvídalo Es solo una pelea entre chicas ¡Hurra! ¡No terminaron! ¡Qué buena idea se me ocurrió! ¡Hola a todos! ¡Ah, Tina! ¡Hasta que por fin te vemos! ¿A dónde fuiste? No importa Tenía cosas que hacer Tuvimos entrenamiento con la nueva capitana ¡Ah! ¡Con la capitana! ¿La que fue al cine con los chicos? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Es en serio? Pues sí Cuando venía para acá Escuché cómo elegían una película ¡Oh, Dios! ¿Cómo se atreve? Ariel prometió que los chicos serían nuestros ¿Y esto es lo que hace? ¡Qué capitana tan genial tenemos! Quería quitarme a mi Tyler Y ahora a sus chicos ¡Rayos! Chicas, creo que sí debimos echarla antes Ajá Ahora nos va a escuchar Sí, sí ¡Chicos! Pero una película de terror Fue una mala idea Bueno, sí dio miedo Ni modo La próxima vez Tú elige que Peli vemos ¡Está bien! ¡Chao, chao! Oye, ¿pero qué es lo que acaba de pasar? ¡Ay, chicas! Estaban aquí No los había notado ¿Por qué sales con nuestros chicos? Prometiste que estaríamos con ellos ¡Ay, chicas! ¡Chicas! ¡Las estoy intentando ayudar! ¿Qué? ¿Hablas en serio? Pues... Pues sí Descubriré más sobre ellos Para ayudarlas a ustedes Sí No me digas Perdónenme No fue bonito lo que hice Debí haberles dicho No volveré a hacer eso ¿Y ahora qué? Bueno Si me preguntan Les diré lo que Tiquearon los chicos de ustedes ¡Claro que te perdonamos! ¡Eres una capitán y nos vamos! ¡Ay, chicas! Eso no es lo que acordamos ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¡Estamos juntos para siempre! ¡Mía! ¡La mejor amiga del mundo! ¡Hey! ¡Aléjate de Donnie! ¿Por qué le tomas la mano? ¡Hey, Melanie! ¿Qué te pasa? Melanie Donnie es mi amigo desde hace mucho Y entrenamos en el mismo equipo Así que tú puedes irte ¡Donnie! ¡Rápido elige! ¿Yo? ¿O ella? ¡No! ¡No estoy seguro! ¡Donnie! ¡Aún dudas! ¡Te regalé un coche! ¡No me moleste! ¡No estoy seguro! ¡Bien hecho! ¡Me quitaste a mi amigo! ¡Es tu culpa! ¿Para qué rayos viniste a nuestra escuela de deportes? ¡Ah, toma! ¡Toma esto! ¡Ah, no me toques! ¡Déjame! Mi hermana Ariel te va a enseñar Después de todo Se convirtió en la capitana del equipo juvenil Aún sin ser gimnasta ¿De qué estás hablando? Lo que escuchaste Nos echaron de todas las escuelas Y aquí nos aceptaron por casualidad ¡No manches! ¡Ahora todo está claro! ¡Qué cosa está clara! ¡Ven aquí! ¡A dónde vas! ¡Dina! ¿Sabías que Ariel y Melanie no son gimnastas? ¿Cómo es eso? Ariel es falsa A Melanie se le salió que las expulsaron de todas las escuelas Y llegaron aquí por casualidad No puede ser Te dije que no sabía hacer nada a la inútil Vayamos rápido con mamá Necesitamos contarle todo Oigan bien He escuchado rumores de que algunas de ustedes son fake ¿Qué? Una de ustedes no es una gimnasta real Y ni siquiera puede hacer un solo movimiento Pero eso es imposible Usted misma nos seleccionó Yo me equivoqué Y lo vamos a comprobar Oh no Este es el fin Lily Tú primero Veamos qué tienes Quiero ver la transferencia de la cinta Sí, cómo no Excelente Muy bien hecho Sigue Alice Debes atrapar la pelota con una marometa Cuente con ello Grandioso Muy bien hecho Sigue Ariel Repite el mismo paso de Alice usando una cinta, ¿ok? ¿Y acaso eso es todo lo que puedes hacer? Lo siento Es que no dormí bien Tal vez no puedes dormir porque eres una fake No, no soy fake ¿Qué dicen? Ya deja de mentir Tu hermana Melanie y tú están expulsadas No, por favor no nos hallan ¿Nos engañaste y eres una farsante? Increíble Chicas, vamos a pedirle a Christy que haga Tina a nuestra capitana Ya Melanie, este es el fin ¿Por qué nos expulsaron? No lo sé Alguien le dijo a Christy que estábamos en la escuela por casualidad Y que no éramos gimnastas Uy, uy, uy Me pregunto ¿Quién podría ser? Bueno Ellos no saben por el duelo ¿Qué pasó a nuestra familia? No queda dinero Y no podemos estudiar Es verdad Solo queríamos ser geniales como las chicas Por eso entramos a esta escuela por necesidad ¿Por qué no me lo dijeron luego, luego? Ay, Tina Si todo les iba tan mal, ¿por qué rayos lo ocultaron? Lo siento No queríamos que nos tuvieran lástima ¿Qué tontería? Yo personalmente podría haberte enseñado y te elegirían Discúlpame, Tina Soy mala persona Iré a trabajar en lugar de estudiar ¿Qué puedo hacer? No No lo hagas Hablaré con mi mamá y las chicas Te entrenaré y estarás en nuestro equipo deportivo Oh, guau ¿Y hablarás por mí? Por supuesto que sí Solo ya no engañan a nadie Parece que nos quedó genial Chicas, perdónenme No hice lo correcto y les mentí No importa Ahora somos un equipo Ojalá que aprendas todo rápidamente y quedemos en primer lugar Sí, por supuesto Lo prometo ¿Y entonces ahora seremos amigas y comeremos helado juntas? Pues resulta que sí No peleemos más por Donnie Si quieres puedo compartirlo contigo ¡Mía! Traje tu helado favorito Aquí tienes Toma No, gracias No quiero tus limosnas Oye, ¿estás enojada? Somos amigos En realidad ya tengo un nuevo amigo, Adam Y voy a comer helado con él No puede ser Melanie, ve entonces este helado es para ti Quédatelo Yo también tengo un nuevo amigo y también es Adam ¡Mía, espérame, presenta a mi Adam! ¿Qué hay de mí? Pequeño, ¿por qué lloras? ¡Oh, helado! ¡Dame! Cielos Melanie y mía me abandonaron Pero ahora tengo hasta uno, dos, tres, cinco amigas ¡Guau! ¿Cómo puede ser posible? Nunca he visto a una burrista peor que tú ¡Mister Dylan! Voy a practicar mucho No eres popular Tampoco sabes bailar Y arruinas la imagen del equipo Pero por favor no me vayas a echar del equipo Por favor Te puedo, te puedo dar dinero Ninguna cantidad de dinero puede ayudarte ahora ¡Fuera de mi equipo! ¡Señor Dylan! Ayude a Eva Ayude a Eva, por favor Voy a darle clases y haré que es una excelente bailarina No Es un caso perdido Le prometo que voy a enseñarle muy bien a Eva Por favor, señor Muy bien Pero solo porque me lo pide Kitty ¡Hurra! Gracias, entrenador Eh, no Me voy a quedar con esto Ah, ok Entiendo ¿Seguro que fue buena idea venir a esta fiesta? Le dijimos al señor Dylan que practicaríamos Kitty, hoy casi me corren del equipo Tengo estrés y quiero diversión Además, quiero que vean mi nuevo look Pero es afortunada de poder comprarte esa ropa, ¿sabes? ¡Kitty! 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 Eres la porrista más popular de la escuela ¿Me regalas una foto? ¡Pero claro! ¡Genial! Eva, sujeta esto Oh, tómanos una foto a todos ¡Ja, ja! Listo, toma ¡Wee! Todo el mundo verá que estoy en la misma fiesta que la popular Kitty ¡Oh! Oye, ¿y por qué esa cara? Pues porque eres pobre pero popular Y yo soy rica, pero eso no me ayuda a llamar la atención No te preocupes por eso Ya que nos pongamos a entrenar, vamos a lucirnos en la competencia Y además seremos muy populares ¡Gracias, amiga! ¡Hola, mi vida! ¡No sabía que ibas a venir a la fiesta! Es que fue Eva la que me trajo ¡Ay, ya empezamos! Ok, tortolitos, los dejo solos ¿Papá? ¡Oh, guau! ¿Qué está haciendo tu padre aquí? Voy a averiguarlo ¿Y esa tipa quién es? ¡Ay, perdón! Tengo que ir con ella ¡Eva, espera! ¡Eva, oye! ¿Cómo? ¿Cómo ha podido? Está con esa momia engañando a mi mamá Bueno, si quieres podemos ir a tu casa Ya se averiguamos qué es lo que está pasando ¡Ay, rayos! Es mi mamá ¿Hola? ¿Acaso has visto qué hora es? ¡Ah, pero mamá! Es que yo estaba... ¡Vete para la casa! ¡De inmediato! Mamá quiere que regrese a casa de inmediato ¡Ve a donde quieras! ¡No necesito de tu ayuda! Evita Hola ¿Cómo estás? Bien Normal Perdóname por haberte gritado anoche ¿Empezamos el entrenamiento? Ah, ¿segura de que estás lista? Sí Vamos Y uno Y dos Y damos vuelta Y... ¡Eva, eres la mejor! ¡Eva, eres la mejor! ¡Muy bien hecho, Eva! ¡Eva, es la mejor! ¡Cállense! ¡Me están distrayendo! ¿Cómo? Pero si nos pagaste para que viniéramos con carteles como este a todos los entrenamientos Pues hoy no tengo ganas de oírlo ¡Muy bien! ¡Kitty es la número uno! ¡Woohoo! ¡Kitty es la mejor! ¡Kitty es la mejor! ¡Muy bien hecho, Kitty! ¡Chicos! Mejor otro día Bueno, ya dime qué pasó Aperiguaste algo sobre... Ya sabes de qué hablo ¡Claro que sí! ¡La encontré en las redes sociales de mi papá! ¡No! ¡Calma, calma! ¡Tranquilízate, Eva! ¡Esa maldita me las va a pagar por robarse a mi papá! ¿Me vas a ayudar? Ah, por supuesto que sí Oye, pero ¿podríamos planearlo después de las clases? ¡Muy bien! ¡Pero mi venganza va a ser terrible! ¡Buenos días a todos! ¡Les tengo que dar un anuncio importante! ¡Tendremos a una nueva alumna Cindy! ¡Adelante! ¡Hola a todos! Siéntate donde encuentres libre ¡Kitty! ¡Kitty! ¡Esa chica es la hija de Anita! ¡Qué diga! ¡La tarada con la que se besaba mi papá! ¡Ví fotos de ella en Instagram! ¡Ay, no puede ser! ¡No es momento para platicar! ¡Abran sus cuadernos y escriban un ensayo de Romeo y Julieta en la cultura actual! ¡Ahhh! 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 Nos vengaremos a través de su hija ¿Me ayudarías? No creo que esa sea la mejor idea De acuerdo, yo te ayudo ¡Hurra! ¿Qué son esos gritos? ¡Eva! ¡Kitty! ¡Lo sentimos mis Alice! Perdón ¡Bien hecho! Ya pueden irse a su casa Hola Cindy, soy Eva Y esta es mi amiga Kitty Es un placer Escucha, ¿no te gustaría dar un paseo con nosotras? ¿Y así nos conocemos mejor? Me apunto No tengo nada que hacer ahora Genial, entonces ¡Vámonos! Hola chicas ¿Vienen a jugar? ¡Ajá! Kitty, ¿qué pasa? ¿No quieres jugar? Bueno, es que yo no tengo dinero Kitty, no empieces Ya sabes que para alguien tan popular como tú, esto es gratis Es que no me siento cómoda ¡Ya! No empieces Bueno, si quieres puedes tomar una foto y publicarla en tus redes Si te ven venir aquí, empezaré a tener muchos clientes Vamos a jugar a la ruleta Bien, adelante A ver ¡Ganamos! Inténtalo otra vez Sí, vuelve a intentar ¡Hurra! Muy bien hecho Sí, otra vez ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Ganamos! ¡Ganamos los tres! Aquí está su premio Súper Cindy, esto es para ti Adelante, no seas tímida Gracias chicas ¿Quieren tomarse una foto? ¡Claro que sí! Este es el mejor día de mi vida No creía que fuera a ser amiga tan rápido Y ahora soy amiga de las porristas más increíbles de la escuela ¿Y tú quieres ser porrista? Sí, yo quería ser porrista desde que era niña Pero no me dejaban entrar al equipo Ah, escucha, estamos buscando nuevas porristas Vamos a hacer un casting y puedes presentarte ¿De verdad? ¡Wiii! Hola, mi pequeña ¡Hola! Chicas, les presento a mi madre, se llama Anita Ahorita te voy a dar Bueno, hijita, es hora de ir de compras ¡Hurra! Chicas, adiós ¡Ay, escuchaste eso de compras! De seguro que va a comprar con el dinero de mi papá ¿Y Eva? Ya cálmate Mejor vamos a un lugar tranquilo a discutir nuestros asuntos Ok, vamos Buenas tardes, ¿lista para pedir? ¿Betty? ¿Trabajas aquí? Kitty, hola Sí, solo medio tiempo ¿Qué vas a querer? Escucha, no tengo dinero Y traje mis cosas Bueno, ya es mi aniversario con Zach Y queríamos comer algo por aquí Bueno, eso no está permitido aquí Pero por ti haré una excepción Te lo agradezco muchísimo ¿Podrías darme un poco de agua caliente, dos tazas y un plato? Por supuesto Ok, con esto voy a hacer un rico café Y el sándwich Bien, la comida ya está lista Cariño, hola ¡Feliz aniversario! Son para ti Muchas gracias Y yo hice esto solo para ti Ya sabes que no tengo mucho dinero Cariño, me encanta todo Estoy muy feliz de cómo organizaste nuestra cita ¿En serio? Aunque no haya mucho para comer Y este es mi regalo para ti He estado ahorrando un poco de dinero ¡Mesera! Muy buen provecho No, 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 no Por favor, deja eso Lo hizo esta increíble chica Es la mejor cita del mundo Te mereces lo mejor ¿Y qué onda con el plan de Eva? Todavía no lo entiendo ¿Quieren avergonzar a Cindy? Sí Y así podrá vengarse de su madre Quizá no deberías involucrarte en esto Porque si descubren que estás implicada Perderás toda tu popularidad ¿Y eso qué? Yo no voy a abandonar a mi amiga Como quieras ¡Eva! ¿Por qué no le echas un vistazo al collar que hice? Con mis propias manos ¡Guau! ¿Son mini pompones? Yo también voy a adornar mi uniforme ¿Qué tal? ¡Ay, por Dios! Tenemos que lucir bien en el casting ¡Somos las mejores! ¡No puedo esperar! ¿Estás segura que necesitamos otra porrista? Por supuesto Con ella tendríamos más posibilidades de ganar el concurso Agarra tu teléfono y ponlo a transmitir Ajá ¡Todo listo! ¿Podemos empezar? La operación Cindy es tonta Ha comenzado Ya la puedes llamar Ah, hola Cindy Eva y yo necesitamos que vengas a salón urgentemente, ¿de acuerdo? Ajá Y bien, ¿ya viene? Corriendo Ok, tenemos que ponernos en posición para continuar con nuestro plan Chicas, ¿qué pasó? ¡Kitty, no! Me tiraste el refresco en el uniforme Eso fue un accidente ¡Maldita descuidada! ¡Te dije que fue sin querer histérica! ¡Vas a ver! ¡No las vas a patrón! ¡Vuelve aquí! ¡Oh, wow! Es la primera vez que esas mejores amigas se pelean Cindy, ¿por qué no dijiste que fuiste tú la que empujó a Kitty? Eh, 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 yo... No sé, me quedé en blanco ¡Córrele! ¡Ve a explicarles! Muy extraño Nuestras burristas se están peleando Y yo no creo que Cindy dijera específicamente que ella empujó a Kitty Ajá, y además le trajo esas donas picantes a Eva Tenemos que contárselo a Kitty ¡Vengan, vengan! ¡Ahí están Eva y Kitty! ¡Se están peleando! ¡Vamos! ¡Sé que lo hiciste a propósito! ¡Tú eres la que empezó! ¡Descarada! ¡Chicas, vamos! ¡Ya cálmense! ¡Está Cindy! ¡Está Cindy quien compró esas donas y empujó a Kitty a propósito! ¡Quiero hacer que ustedes se peleen! ¡Cindy, cómo has podido! ¡Eso no es cierto! ¡Ya no hice nada a propósito! Nosotros no te creemos Perdedora Nadie se atreve a hacerle daño a nuestra Kitty ¡Esperen! ¡No ha sido Cindy! ¡Esto es lo que realmente ha sucedido! ¡Tomé una foto de Eva poniéndole picante a las donas! ¡Eva! ¿Para qué hiciste eso? Eh... Yo... Yo... ¡Fue Kitty la que me obligó a hacerlo! ¿Cómo? ¡Eva! ¡Sí! ¡Escuchen esto! Tenemos que deshacernos de Cindy y arruinarla de una vez No permitiré que sea más popular que yo Además me dijo que si no quería ayudarla ¡Iba a hacer que me sacaran del equipo! ¡Pero yo no dije nada de eso! Vaya, vaya Kitty No me esperaba eso de ti Te espero en mi despacho ya ¿Qué haces aquí? ¡Dímelo ya, Eva! ¿Qué clase de montaje es ese? ¿Dónde conseguiste ese audio? ¡Cálmate! Simplemente le pagué a alguien para que editara ese video y manipulara tu voz ¿Pero por qué? Éramos amigas, ¿no? Bueno, es que no podía arriesgarme a que me sacaran del equipo Así que tomé mis precauciones ¡Eres una traidora! En cuanto logre avergonzar a Cindy, volverás al equipo Y eso va a ocurrir esta noche Justo en el escenario Se va a romper la falda y se torcerá el tobillo Perdiste completamente la cabeza Estoy muy nerviosa Es la primera vez que hago esto No te preocupes Seguramente lo harás muy bien Tengo fe en ti Anda, vamos Ay, Kitty, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Ni siquiera vas a ver la actuación de las porristas? Lo último que deseo ver es eso Porque allá es donde Eva se va a burlar de Cindy Ay, Eva no se va a calmar nunca Entiendo que Eva está dolida por lo que pasó con su padre Pero se me hace muy injusto que por eso se vaya a desquitar con Cindy Bueno, entonces démonos prisa que el show ya empezó ¿A dónde, Kitty? Tú ya no puedes entrar aquí Señor Dylan, le pido que por favor nos deje pasar ¿Para arruinarles la actuación? No lo creo Y si no nos deja entrar, la actuación será un total desastre Por favor, esto es algo muy importante Ay, muchas gracias ¡Cindy, vamos! Empecemos Nuestro equipo, Crazy Casa Es el mejor porque nunca fracasa Somos listos, somos saltos Y somos los mejores y los más guapos ¡Yuhuuu! ¡Sí! ¡Mi uniforme! ¡Ponte esto! ¡Un par de idiotas! Eva, ¿estás mal de la cabeza o qué? Hiciste que nos descalificaran del concurso ¿Y por qué me echa la culpa a mí? Fue esta Cindy Las cámaras de seguridad lo grabaron Estás definitivamente fuera del equipo Y a ti, Kitty, felicidades Ahora eres la nueva capitana Gracias, señor Dylan ¿Y si le damos otra oportunidad a Eva? ¡Ya no quiero ninguna maldita oportunidad! ¡Esto es una pesadilla! ¡Esto es horrible! ¿De qué estás hablando? Bueno, es que tu padre me engañó Y vamos a divorciarnos cuanto antes ¿Te enteraste de lo de Anita? ¡Mamita! ¡Mamita! ¡No me toques! ¡No necesito un abrazo ahora! ¡Voy a viajar a Bali! ¡Tengo que recuperarme! ¡Ja, ja, ja, ja! Mmm... Pues iré con mi papá Y le daré un sustito Pasa, querida mía Esta es mi casa Pero ahora es tuya Querido, eres el mejor ¡Papá! ¡Ah! ¿Eva? ¿Se conocen? ¿Te atreves a traer a esta mosca muerta a casa? ¡Tú engañaste a mamá con ella! ¡No tengo miedo! ¡No quiero que me vuelva a hacer algo! ¿Así que esta es la chica que te ha estado causando problemas en la escuela? ¡Toma, vuela a Bali con tu madre! ¡No quiero volverte a ver en mi casa! ¡Incluso me compraste un boleto, ¿ya? ¡Estupendo! ¿Y dónde está el dinero? ¡Ya has malgastado la mitad de mi fortuna en puras tonterías! ¡Te irás a vivir con tu madre! ¡Pues si eso es lo que quieres, me parece bien con tal de que no vuelva a ver tu cara! ¡Hola, mamá! Voy a irme contigo. ¿Qué? ¡No! ¡No te atrevas a hacerlo! ¿Por qué no? ¡No quiero vivir con papá! ¡Quiero vivir contigo! Tengo que buscarme a un nuevo esposo y tú solo vas a estorbarme. Bueno, adiós. ¡Nuestra Kitty! ¡Bien hecho por salvar a Cindy! ¡Felicidades por volver al equipo! Y aquí tienes nuevos pompones. ¿Qué están haciendo todos de pie? ¡Vuelvan rápido a sus lugares! ¡Hola a todos! ¿Y tú por qué llegas tarde? Ahora puedo hacer lo que me plazca. Soy hija del millonario Nate. ¿Ah, sí? Así que ahora eres hermana de Eva. ¿No sabes por qué no ha venido a la escuela? No sé dónde andará. Quizás se fue a casa de su madre. Bueno, si ahora Eva vive con su madre, ya no necesita estar en esta escuela. Iré al despacho del director para que la den de baja. ¡No! ¡Mis Alice! Deje que yo la busque primero. Deme por lo menos un día. Ok, como quieras. ¡Pero no ahorita! Búscale abajo de un puente. Eva es ahora una vagabunda. Es una presumida incluso peor que Eva. Baja, sus padres se están divorciando y tú te burlas de ella. ¡Rayos! ¿Dónde demonios estará? ¿Eva? Oye, ¿por qué estás rebuscando en la basura? ¡Busco comida! ¡Mi papá me echó de casa el otro día! ¡Y mi mamá no me quiere con ella! ¡Eso es horrible! ¡Vamos a mi casa, ¿sí? Toma, te traje un té. ¿Quieres decir que tu padre te abandonó así nada más? ¡Y ahora ya no tengo dónde vivir! No te preocupes, te quedarás conmigo. Todo va a salir bien. ¿Qué estás haciendo aquí, Eva? ¡No voy a permitir que viva con nosotros! ¡Mamá! ¡Suéltala ya, ¿quieres? ¡Eva no tiene una casa! ¡Ese no es mi problema! ¡No voy a dejar que viva en mi casa! ¿Está bien? Pues en ese caso yo me iré con ella. ¡Vamos! ¡Pues vete! ¡Dentro de una semana estarás suplicando volver! Quizás no deberías irte de tu casa. Déjame arreglar esto por mi cuenta. Total, tú ya tienes un hogar. Escúchame bien. Tú y yo somos amigas desde hace años. Y no pienso abandonarte. Además, era insoportable vivir con mi madre, ¿sabes? Por poco no las encuentro. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Vete de una maldita vez! He venido a disculparme. Me siento culpable de que te hayas quedado sin dinero. Así que te traje esto. ¿Dinero? Sí, se lo robé al señor Ned para que pudieras alquilar tu propia casa. Creo que tengo una idea mejor. Podemos irnos a Nueva York y convertirnos en las pornistas más populares del mundo. Vaya, eso era el sueño de nuestra infancia. ¿Entonces te vienes conmigo? ¡Sí! ¡Woooh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!